Gratos y difíciles son los desfiles para la elección de Mises. Gratos pues suponen una extraordinaria exhibición de bellezas. Y difíciles de fallar, precisamente por la gentileza, gracia y elegancia de cuantas señoritas concurren. Este año, la elección de Miss España se ha celebrado en Cádiz. En la mesa del jurado, el alcalde de Cádiz, Ricardo Zamora, Sara Montiel, Julio Iglesias, etc. Finalmente, Miss Europa, la bellísima canaria Noelia Alfonso, acudió a coronar a la no menos bella señorita proclamada Miss España para 1970, que es de Chiclana, y se llama Gina Román Gutiérrez.